A ver, haz, haz. Haz para fumarte tu primera flor. Le digo que este yo andaba allá abajo chismos. No, sí, yo andaba allá abajo. ¿Quién? ¿Eso? No, pero fíjate bien. ¿Qué? Fíjate lo que estás haciendo. ¿Y otra mamá qué ha hecho? Ah, porque está, está diciendo, ¿qué hay abajo ahí? No, ve nada. ¿Dónde anda el niño? No, no, ya está. Muy, muy bonito, hazlo. Ay, te salió bonito la rabia. Mira. Te salió bonito. Por alguna combinación. Sí, pero acá también hay otra. No, no lo está de abajo. Ahí no. No de abajo, de arriba. De abajo no. No, está desarmado. ¿Qué es? De arriba, sácale. De arriba, ¿cómo se lo ha de abajo? Sácale con este. ¿Y el papi? Oh, de arriba. De arriba, dice, de abajo no se presiona. De arriba, mira, de acá. De acá, ya. Yo te doy otro que hago, mire. De acá. Ay, qué lindo. Esa es con la pasta que yo te digo. Con la pasta de acá, la que tienes en la bolsa, ¿no? No, 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 no. Es la pasta que se compra. Oh. Es con gompey se llama. Gompey. Sí, o pasta de goma. Oh, pasta de goma. Ya. Gompey. Ya, todo la pasta está aquí. ¡Gracias!